Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya oficializó que va a viajar a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump. Se ve en un vuelo comercial. Hay que aclarar que, hasta donde yo sé, no hay vuelos directos. México-Washington tendrá que ser escala en algún lado. Va a estar acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la de Economía Graciela Márquez, por el jefe de Hostina de Presidencia, Alfonso Romo. Tal vez iba a ir con él, pero ya no el secretario de Hacienda, Herrera, porque Herrera ya sucumbió ante el COVID-19. ¿Por qué? Pues quiere imitar a su jefe. No usa la máscara, no usa el cubrebocas. Bueno, ni modo. Entonces, van a estar ahí. Y si un tema ha armado una polémica fuerte es esta anunciada visita a la capital del imperio. A ver, mi querido Luis Arresto Derbez, buenas tardes. Tú fuiste secretario de Economía. Tú entiendes muy bien esto. Perdón, secretario de Relaciones Exteriores también. Y antes de esos cargos, te moviste en muchos países y entendiste muy bien esto de la geopolítica. Así es. ¿Por qué la polémica? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es consíguete un detente como el del presidente, porque si no, puedes ser miembro del gabinete y te enfermas, ma. ¿Y ya van cuántos? Así es, así es. Y eso quiere decir que está rodeado él de gente que no tiene detentes, ¿sí? Sí, cierto, cierto. Bueno, en fin, esperemos que no se enferme. El presidente no se enferme. Esperemos que no, porque tiene 64 años. Creo que ya es hipertenso. Ya tuvo un infarto. Bueno, esperemos lo mejor. Esperemos lo mejor. Ah, sí, pero es muy asombroso. Oye, mira, muy sorprendente verdaderamente el que el presidente de la República a estas alturas haya tomado la decisión, que a mí me parece una decisión que en circunstancias normales tendría mucha lógica. Si tú vas a firmar la renovación del Tratado Libre de Comercio, tendría una lógica impecable que dijeras, voy a ir junto con el otro líder, Estados Unidos, Canadá, me voy a reunir los tres, vamos a hacer una ceremonia. Y es una ceremonia como la que celebró en su momento Salinas de Gortari, como la que tuvieron allá en Buenos Aires, también Trump junto con Peña. Es decir, tornaría absolutamente normal, excepto por dos cosas. La primera, nunca visites Estados Unidos para hacer una ceremonia oficial en época de elecciones americanas. A menos que quieras que te apoye el presidente gringo, ¿no? Bueno, y sobre todo entras a un campo minado, ¿ves? Entras al campo minado en el cual cualquier acción se puede interpretar como respaldo al presidente de Estados Unidos o como rechazo si dices cualquier cosa que fuera negativa. Es decir, el presidente López Obrador no necesita en este momento hacer ese viaje. Es un viaje que quien lo necesita es el presidente Trump. Ahora, si tú lo haces dentro del contexto tripartita, si verdaderamente se hubiera pensado como una ceremonia tripartita, yo te diría en este momento, no le queda más remedio al presidente López Obrador que asistir. El primer ministro Trudeau también va a asistir. Por lo tanto, es una situación en la que no es algo que deberías tú promover, pero no te queda más remedio que asistir. Pero Trudeau no ha confirmado aún. No, 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 no solo eso. Esa es la parte que me preocupa. Entre las cosas que dice Everard para justificar dice nosotros somos los que propusimos que se llevara a cabo esta reunión y estamos esperando que ellos inviten a los canadienses. Es decir, mensaje enviado nosotros lo promovimos y por lo tanto es una búsqueda del gobierno de México. Lo cual es, en mi opinión, un error. Es un error. ¿Por qué? Porque lo va a provocar problemas por donde quiera que lo veas. Entonces, primer problema, te vas a meter en política local. Segundo problema, vas a escoger el que parece ser el caballo más flaco ahora sí en todo este grupo de candidatos que no son más que dos, Biden y él. Porque justo el día que haces el anuncio, Biden resulta ganador en las encuestas 50 puntos contra 36 de Trump. Es decir, arrollador a la ventaja que tiene el día de hoy el candidato Biden por encima del presidente Trump. Pero tercer problema, es justo un día también después en que el presidente Trump viene al sur de Estados Unidos, norte nuestro, y vuelve a hacer mención al muro fronterizo. Y lo presidente lo plantea, lo cual es un insulto una vez más a México y a los mexicanos que están allá. A ver, yo ayer vi que estuvo el presidente de Polonia. Lo que ocurre para nosotros es algo que es terrible y es el presidente de Polonia es muy distinto. Es un presidente que en este momento no tiene realmente más que una serie de factores. Y lo que estoy seguro que va a ser el presidente de Polonia es muy distinto a lo que haríamos nosotros, es que el presidente de Polonia va a visitar a sus comunidades polacas. En este contexto, Eduardo, tiene mucha lógica que lo haga. Y ahí es donde hay un tema que es muy importante para nosotros. Si el presidente nuestro toma una decisión que a mi juicio sería la importante, y es visitar Nueva York, ver a los mexicanos que se encuentran en Nueva York, y al mismo tiempo agendar una visita con Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, que también, bien, 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 ha manejado todo lo que es esta situación de la pandemia, pero que además es una de las estrellas del Partido Demócrata, podríamos equilibrar la situación. Yo creo que eso es lo que va a hacer un presidente como el presidente polaco, y eso es lo que debería estar haciendo el presidente de México. Debería llegar a Washington, ya que ya se comprometió, tener la reunión, mantenerla completamente en el marco que debe ser, Tratado de Libre Comercio. Nada más. No eches las porras que le echó el día de hoy el presidente López Obrador, cuando dijo, nos ha ayudado en lo de la pandemia, nos ha ayudado en una serie de cosas. Manténlo en ese nivel. Y si lo mantienes en ese nivel, funciona. Yo creo que esto es lo que tiene que hacer, y entonces combina con algo que es importante, que es precisamente esta relación que va a tener él, y decir, voy, me ubico con los mexicanos en Nueva York, me veo con Cuomo, y por lo tanto tengo una relación con los demócratas, y equilibrio lo que en este momento es el balance, el balance importante. Ese para mí es el tema más importante, Eduardo, de lo que estamos viendo en este momento. ¿Estar pidiendo él una reunión con Biden? No, porque Biden sí es el rival directo del presidente de Estados Unidos. Ahí sí lo que estarías tú es causando un conflicto, ahí estaría a la inversa. Ahí estarías tú demostrando que estás apoyando a Biden porque no hay necesidad. Biden no representa a nadie en Estados Unidos en este momento. Ya no podría el presidente de México pedirle un favor importante al presidente Trump. A ver, cuando el presidente polaco estuvo ayer, el presidente Trump anunció que va a sacar a gran parte de las tropas que desde 1945 están en Alemania, y que va a mandar a gran parte de ellas a Polonia. Y cuando llegan todas esas tropas, la verdad es que hay una gran derrama económica en la zona donde se instalan. Pero ahí tiene lógica, Eduardo, porque en Polonia lo que tú tienes es Polonia es realmente ya la frontera, si lo vamos a llamar así, con la Rusia. Y por lo tanto hay un concepto también que es distinto. Pero el presidente Trump nos dijo a los mexicanos que qué bonito se ve el muro. El presidente Trump está usando nuestra nacionalidad para este propósito. El presidente Trump mandó unas cuantas, unas cuantas de estos ventiladores, es que se puede decir. No las mandó. La administradora lo mandó, lo compramos, ¿ok? Los vendió. Sí, por eso. Entonces, ni siquiera es un favor. Yo creo que lo que tienen que buscar, ojalá y lo hagan. Ya cometieron el error de aceptar. Lo que tienen que buscar es una reunión con cómo, una visita a los mexicanos en el exterior, es decir, ahí en la comunidad mexicana, algo que pueda hacer el presidente. Y una vez que hayan hecho eso, equilibraría la situación. Yo no estoy seguro que lo estén pensando, Eduardo, y esa es mi preocupación, ¿ok? Porque además va a afectar ciertamente el proceso electoral americano. Y no te querías meter en ese proceso. Bueno, yo digo que no te querías meter. A lo mejor ellos se quieren meter, pero yo no me quiero. Yo no me hubiera querido meter. Es más, cuando estuve de canciller, lo que le dije a Fox fue que no nos metemos en el proceso electoral en que era la reelección de Bush. Y no nos metimos. Entonces, es una situación muy parecida, Eduardo, a la que están viviendo ahorita. Pero entonces, no veo la lógica, no veo la lógica. Porque tampoco le sirve a presidente López Obrador ni para la política interior. México no es un país pro yanqui, menos ahorita con el señor Trump. No, y yo de veras, como lo hemos dicho muchas veces, Eduardo, esto es distraer la atención en México con otras cosas. Y ya nos distrajeron porque estamos discutiendo esto en vez de discutir qué está pasando con el COVID, cuáles son los problemas que tenemos económicos. Y bueno, en ese sentido, el presidente es un malo de la distracción. En todos los temas, ¿eh? No nos distrae, no creas. No, pero fíjate, pero fíjate cómo lo está sacando, ¿ves? Pero bueno, esas son las cosas que me preocupan, Eduardo, y son las tragedias de lo que pasa en México, que nos dedicamos a distraer en vez de atacar problemas. Sí, está grande. Oye, mi querido Luis Ernesto, ¿cuándo regresa la clase en los universidades Américas Puebla? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.